ah pues buenos días mando esta grabación para el perro de ángel macarrón yo marita y qué pasó y maría que sólo quiere estar abusando de andar recibiendo fichas y la gente de hoy como está en mongola le dan para le están manteniéndole el vicio a él pues qué bueno que le dieran para de comer pero lo que están haciendo es de mandar mandando dándole y mandándole para mantener sus vicios alcohólico aquí a ese perro de ángel macarrón yo lo trato de perro porque él porque me tiene porque ha caído mal conmigo y porque le guardo rincón supiera ángel macarrón supiera vos lo que me ha caído de mal por andar de dejetado y mal hablado estuve luchando y yo te estuve probando hasta dónde llegabas conmigo si te miraba que te parabas en el puesto como un hombre de hacha y machete pero ya miré que no yo miré por último que no me convenía estar con vos porque en un tiempo que estuve en el tiempo que me mandaba hasta hablar con doña maría la de chacalapa la que vende pinol me mandaba hasta hablar y otro y sólo era para aprovecharte para aprovecharte de mi cuerpo y otro y otro día me despachaba después de haber sido mujer tuya y de haberme tenido en hogar ¿por qué me has perdido? por andar de mongolo y de pendejo ¿por quién te mandó a vos a que te fueras a dejar mandarte dejándote mandar de tu familia y mal aconsejar y de tus hijos? ¿y cuáles son tus reclamos? ¿y cuáles son tus deseos de que yo regrese donde vos? ¿o me cruce por donde vos? supieras que ya perdiste todo yo hice ya perdiste todo cuatro conmigo si en un tiempo jugaste con mi sentimiento y en el tiempo desde la primera vez que yo estuve con vos no me valoraste ni me sacaste adelante el hogar que formé yo con vos por estar me acuerdo bien cito yo me acuerdo todo lo que vos me has hecho acordaste esta última vez que yo anduve donde vos con un tiempo que estuve dejada con el marito ¿qué me dijiste vos cuando llegué allá? solo te aprovechaste de mi cuerpo y otro día, el siguiente día despachándome y hasta sacaste el machete y no te levanté un proceso porque todavía no había autoridad de la ley que han mandado para Isleta por eso no te saqué preso o sea María que me está dando a entender que este ángel no quiere nada con serio con usted solo quiere estar matando la yegua de vez en cuando no quiere nada serio pues desahogándose solo desahogándose o sea que por eso fue que usted lo dejó porque solo solo mataba, solo hurgaba el panal y luego la despachaba a usted y no me despachaba al principio donde la primera vez que estuvimos juntos y le valía riata que uno quedara con el panal hurgado y solo empezaba aquel trabajo y no lo terminaba ni lo desahogaba el panal mío de veras pues si yo estoy hablando con la verdad usted bien sabe y el fin del ser que yo no bromeo ajá pero ahorita sale un video diciendo María vení que tengo ganas pero deja Marito allá que no sé qué oye como está yendo y que María pues por mí como ya perdiste ya caí está mal conmigo y por las insultas que has tirado ajá para contra mí y en mal que has hablado y como y vos que me has visto a mí si vos creíste que todo el tiempo ibas a estar jugando conmigo allí te equivocaste pero conmigo hoy si ya perdiste todos cuatro o a hoy quedaste chiflando en la Roma en la Loma en la Loma por andar de pendejo y de mongolo yo no te dije despreciar María y hasta me dijiste esta última vez me acuerdo bien cuando vos me dijiste el siguiente solo me dormiste conmigo una noche y el siguiente día pues yo llegué con buenas ideas para vos esta vez que la vez pasada que los habíamos separado con el marito te acordaste cuando te llegué y yo llegué con buenos pensamientos para donde vos cuando llegó Víctor tu hijo yo no que te dijo ay papá ¿cómo le dijo? ¿cómo le dijo? ¿cómo le dijo María? ay no papi así le dijo ay no papi usted usted ya ha llegado a viejo y nunca se aviva es que no puede caer usted está arruinado está arruinacito jejeteándote no sirve le digo que ya no sirve ya no serví que eso no te hacía yo tan botado a vos así papá que mirá las personas que te fijás como que no podrías fijarte en otra clase pues yo no te pregunto que estés endamado pero que te fijés en otra clase de personas no en Marita haciéndola de menos pues sí pero si a mí alguien me hace de menos y como si como vos te pusiste a seguirle la corriente a Víctor tu hijo pues hoy sí quedaste chiflando chifleando chiflando en aroma en aroma en aroma en aroma en aroma hoy sí ya quedaste río Roma río Roma yo no te dije ángel despachame así le dijo usted pero ahorita ahorita se va a retorcer se va a arrepentir acuérdate que hasta lavando y que bueno que yo fuera una persona a la gana como lo han dicho no a la gana acuérdate cuando yo te cocinaba hasta diertar y te daba hasta diertar y te manejaba y quiero que me pelees la cara las primeras veces que yo estuve en tus manos cuantas veces te dejé que anduvieras con la ropa percurrido acuérdate que yo te manejaba muy bien me me mataba por manejar porque vos caminaras limpio no percurrido a como a como has caminado hoy a como caminas acordate que yo que yo la comida te la manejaba haciendo cociendo y dándotela hecha en tus manos que hasta gordo estabas que ahí está tu familia de testigos que no me dejan mentir y entonces por andar como bajo 100% todo el tiempo ha sido de esos hasta hasta dejame la yegua por eso es que has quedado solo que esta vez me acuerdo bien cito que hasta cuando llegó cuando llegó este víctor hasta me dijiste ay marita ahorita mismo se me va de aquí de mi casa y hasta sacaste el machete amenazándome a mí dentro de tu casa y acordar me acuerdo bien cito cuando yo te dije mira ángel no te preocupes que ya me voy yo no te estoy diciendo que me voy a quedar a huevos aquí y ya me voy a ir a la pija te dije yo pero también te dije si en un tiempo jugaste conmigo pero mirarás y te acordarás y mira que día te lo estoy diciendo y que fecha de hoy te lo estoy diciendo que primera y última vez que vengo a meter un pie aquí a tu chiquero de tu casa que no agradeciste ni que te estaba ni lavando la ropa chancho viejo para que caminaras aseado y te valió verga ponerte el cuidado de tu hijo y correrme ese día que ahí estaba hasta con el machete en la mano tirando mi amenazo a mí pero Macarrón dice en el video es que está agradecido que gracias a usted él consigue sus pesitos gracias a usted la gente lo conoce que gracias a usted yo fui a la Monroy que gracias a usted él le da muchos méritos a usted lo que a mí no me parece es que él dice que vaya usted ya sabe a qué y que Marito lo deje no sé a dónde qué y que se vaya usted solito entonces ahí ya no estoy de acuerdo porque si usted tiene marido ¿cómo va a ir a pagarle mal a Marito? Mira, Elvin pues yo que le yo yo para darle mal a Marito porque yo hay de un sistema que yo he sido una mujer de respeto y en el Macarrón bien ha sabido quién he sido yo Marita que ahí está él de testigo y quiero que me peleen la cara cuando el tiempo que estuve yo con vos cuántas veces me hallaste con un hombre encima dentro de tu casa o afuera usted es fiel María pues yo sé el que estaba cuando es él yo estaba yo he sido enderezada y me he parado como mujer en mi puesto él es el que él es el que expandió un trabajo como cuando un palo nace enderezado y lo lo van a pandear él es el que el que expandió y algo el que desbarrancó el hogar y ahora pues desde esa vez que vos me corriste por darle justo a tu hijo Víctor y por dejarte mandar y de de él y de tus hijos y de tu familia que de tus hijos que te mal aconsejan y de tu familia que te mal aconsejan porque hayas estado conmigo pues pues si vale más tu familia que yo pues y tus hijos que te mal aconsejan pues ahora quedate con tu familia y con tus hijos pero que hoy ya vos mismo te tiraste a la Roma a la Roma hoy se quedaste comiendo lo que dijo Torres en pocas palabras y si vos creíste que todo el tiempo o si seguís creyendo que me vas que me vas a andar que me vas a dormir de aquí a mí de aquí a allí quiero decir en son de paja que solo me va que yo me voy a volver a ir a acostar con vos y estarás equivocado jamás en mi vida te diré que te volví si en un tiempo jugaste con mi sentimiento y no me valoraste por andar de estúpido ahora sí ya quedaste ya te ya te saqué de dentro de mí y ya jamás me volveré ni acostarme con vos por andar de estúpido cero 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 negativo negativo hasta la muerte hasta la muerte así que siga ilusionando pero yo no voy a Ramon Roy yo no voy a Ramon Roy nada de hueler ya mi nada de hueler ni el olor de mi vulva supiera vos mensaje para Macarrón entonces por andar de pendejo ok ahí está Macarrón es el mensaje que le manda María quedó solito chiflando el aroma chiflando donde quedó en el aroma saludos a todos con María chichuy yelvin de Barranco Garen chiflando el día de Baja yelvin de Barranco